El programa de este año en cortocircuito es ambicioso, lo cual está bien. Cuanto peor van las cosas, creo que hay que exigir más, porque siempre la propia realidad te disminuye. Y que un festival quiera crecer cortocircuitando es muy bueno. A mí me encanta la idea de cortocircuito, significa que parte de la luz y que estalla. Y yo creo que esta programación estalla, porque es una programación larga y estrecha un tiempo, con lo cual permite que sea gimnástica. Puedes ver muchas cosas y abarcarlas todas. Las pelis hay que verlas varias veces, ya sabes, y ver a Aki en lugares diferentes es un Aki diferente. Y ver a Aki en Galicia es curioso, porque el humor de Aki es un humor que puede tener que ver con cierta retranca de Aki. De hecho, él vive allí en la frontera a gran parte del año. Entonces voy a volver a ver los cortos de Aki con mucho placer para ver cómo reacciona el público gallego. Pues estaba preparando un largo durante tres años, que yo creo que le hubiera gustado a él, porque está basado en un cuento, y a él le gustan los cuentos, que es la pequeña vendedora de fósforos de Andersen. Un cuento cruel, ¿no? Él hizo una versión, de hecho. No es exactamente una versión, pero tiene que ver, sí. Un desheredado que trabaja en una fábrica, una desheredada obrera. Y los cuentos de Andersen eran muy políticos, pero después de tres años trabajando en esta película se ha ido desinflando, se ha ido apagando la cerilla. Entonces se ha acelerado con otra, también muy política, aunque muy popular, que es sobre el crimen de Alcácer y la televisión basura, con Bárbara Eleni haciendo de la inefable Nieve Serrero. Aquella mujer buena y tierna, llena de buenas intenciones, que sin darse cuenta nos introdujo en nuestros domicilios toda la basura de la televisión, que ahora es algo de andar por casa.